¿Cuál fue la primera parte de la primera parte? Yo creo que en la primera parte le respetamos demasiado al rival. No estuvo bien hasta más o menos el momento de conceder el segundo gol. Y ahí hubo reacción que en descanso también hubo buena reacción por parte del equipo. Sobre todo en cuanto a la determinación con la que salimos a jugar la segunda parte. En la segunda parte fuimos desde luego el equipo que llegó la iniciativa. Muchas llegadas al área, muchas jugadas que podían haber resultado en gol y dos goles entre otros. Creo que el equipo ha estado... estoy muy orgulloso de que el equipo ha tenido buena reacción. Pero tenemos ya una cosa que nos volvió a pasar en el pasado. Tenemos que salir con más orgullo propio en los inicios del partido como este. No todos desde luego. Yo creo que respondimos muy bien. Creo que hemos marcado dos goles. Y creo que en la primera parte, como dije, lo acabo de decir. Lo acabo de explicar perfectamente en castellano. Respetamos al rival demasiado. Y después de la reacción que hubo... A mí me recuerdo la primera parte del día de América aquí en la Liga. Perdimos 2-4. También hubo polémica y también... Pero hoy creo que fue en ese aspecto distinto. Y creo que la segunda parte hoy fue mucho mejor de lo que dimos en un partido. Donde nosotros nos medimos es contra rivales como América y como Monterrey. Y otros más, obviamente. Esto es fútbol. Concedes el gol y tienes que recuperar. Y creo que tuvimos gran reacción. Tuvimos a punto de recuperarnos. Y nos fue quitado. No la igual. No. Solo. Hablo. Haba. 18,5 Chau.